¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya saben, dice el título del video. En este video van a ver cómo se encamizó el blog del Torino, ¿sí? El motor del Torino, listo para armar. Este trabajo se realizó en rectificadoras patán. Luego, qué colazo es conseguir una rectificadora de confianza que labure bien rápido en tiempo porque la verdad están haciéndome adelantar los laburos y los proyectos muchísimo. Así que eso es un golazo. Bueno, conseguimos los repuestos también. Tenemos metales, tenemos aros, obviamente las camisas. Se consiguió todo para el Torino, que eso me tenía medio preocupado. Acá en el video también van a tener el contacto donde se consiguió todo. Y no nos demoro más, ¿sí? Vamos, mostramos rápido el proceso de encamisado, que fue bastante rápido, por suerte. En video fue bastante rápido porque en la vida real fue como que duró bastante. Pero nada, ya está hecho. Ya está hecho, así que el próximo paso va a ser armar el motor, pero los dejo con esta parte, que es un proceso muy importante de este proyecto. ¡Suscríbete! 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 en el día de mente crey a don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even happy I need a change in my life cause I don't feel alive in this day Ami? Amigo, ¿cómo estamos? Diego Diego, la tiene que cambiar el nombre, la tiene que cambiar el nombre, la tiene que cambiar el nombre Bueno, gente ya estamos acá de vuelta en Patá ¿Cómo estamos amigo? Hace tu explicación de lo que le vienen haciendo al blog de la Toro Bueno, estamos acá con el Toro y ya lo abrimos, si querés mostrar acá ya lo abrimos para clavarles las camisas Tiene un tope abajo, para así las camisas se sientan joya ahí Que estábamos hablando, ¿por qué no le hicimos el tope arriba? Las pestañas No, porque yo antes de esto dejé las tomas que ya la gente vio que se estaba laburando, que se cortaron todo eso Claro, le cortamos las pestañas porque me ha pasado, a mi quizás otros tienen otra técnica Yo directamente siempre me manejo así porque me resulta más fácil y es más confiable Esto lleva una pestaña acá arriba, esto es otra camisa de otro motor, por ejemplo Pero el Toro vino así Esta pestaña a veces le entra mugre o alguna deformidad o algo Y cuando la clavas, se te pueda agretar acá y tenés que sacar todo de vuelta y no, con esto es mejor Le haces el tope abajo directamente, clavás la camisa y queda bien todo, no, no hay ningún problema con eso Ahora lo vamos a clavar, le dejamos el tiraje justo para clavarlo y nada, vamos a encamizar directamente Después vamos a bajar las camisas que le queda afuera, el tope que le queda afuera y vamos a empezar a rectificar a medida del pistón Así que, vamos viendo Polinesios, ¿con los interiores de biela y todo eso? Los interiores están acá Ya quedó todo de 10, ahora hay que probar solamente con los metales y tomarles la luz con el ciguñal, que está espectacular Perfecto, y ya tenemos todo lo que es repuesto, o sea, tenemos aros, metales y bueno, camisas Todo Todo completo Todo completo ¿Dónde se consiguió? En Center Aros En Center Aros Listo, señal Lo dejamos acá etiquetado, ellos tienen todos los repuestos, todos Sí, con los amigos que la verdad te hicieron un reprecio Sí, se recuperó, se recuperó Están cagados igual Sí Vamos a dejar acá la conversación Figura acá la conversación Están asustados Pero nada, ya estamos encaminadísimos, así que encaminadísimos por encamizar Así que... Es así, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La conversación porque quedaron los pistones de contra de reba Ahí está, todo un camisadito Listo, ¿qué pondrías? ¿Bruñida y plano? Bruñida y plano, sí Bueno, lo vamos a abruñir y ya va a quedar joya Ya le vamos a probar el pistón, vamos a hacerle bien el cruce para que quede joya, así que... Bueno, abruñirlo vamos Bueno gente, todos los cilindros bruñidos, todos listos Que bueno, Piru, te llevó laburo, eh Sí, boludo, dejame poder De ayer que... De ayer que paramos ¿Cómo me hiciste laburado? Bueno, pero quedó bien, quedó bien Quedó bien, el bruñido ya le hicimos la terminación Retificamos, encamisamos primero, retificamos después Y le hicimos ya la terminación Con el bruñido Quedó, le dimos el cruce El cruce que va Así que quedó joya, ya va a quedar para... Directamente, falta hacerle el planito Así que ya cuando lo veas la próxima Ella te va a... Claro, va a estar con el planito, está igual Ya está arde, dejame dejanción un poquito Quedó una bomba Una bomba La verdad... Joya Ya bueno, después vamos a tomar las luces de la viola Que se hicieron los interiores Y... Nada, quedaría solamente eso y ponerse a armar Claro Con las luces que lleva la bancada, la biela Claro, claro Las luces... ¿Cómo se hizo con el motor del CV? Claro, exactamente como se hizo con el motor del CV Claro, exactamente como se hizo con el motor del CV Pero... Con esto ya quedó espectacular Quedó con la compresión que había perdido antes Ya ahora la tiene de 10 Claro Listo, buenísimo Bueno, estamos ¿Estamos? De 10 amigos ¿Viste esa terminación? Sí, era tremendo Cuenta también el tema de la tapa Bueno, cuenta la tapa esa Después le vamos a hacer el CV a la tapa Y ya va a quedar todo... Listo para armar Listo para armar Bueno, cualquier cosa Si quieren laburo de este estilo Hablen acá con los chicos Ellos tienen todos sus laburos Le dejó su Instagram Que lo están empezando a meter a pleno ahí Para que quieran un poquito de contenido Fierreo en Instagram No lo pueden ver Así que nada, chicos Les doy gracias Y nos vemos en la... No, en la próxima A ver que... La próxima ya va a estar todo terminado Ya para armar directamente Que lo va a armar el profe José José Que le mandamos un saludo, un crack Listo Bueno, chicos Nos vemos Mil gracias por todo Y ahí lo tienen Ya tenemos todo encamizado Si todo sale bien En el mes de septiembre O capaz principio de octubre No sabemos Vamos a poner en marcha este motor Capaz afuera Ya armado Ya la semana que viene Me estoy yendo al instituto Tanto con los chicos de Patan Como con José Vamos a armar el motor Vamos a hacer un video De todo el armado del motor del Torino Así que falta poco Después quedaría proceso de pintura Volver a tirar el motor ahí adentro Y darle marcha Faltan varias cosas también Estoy en busca de un carburador Holley de Torino Cualquier cosa Si alguno tiene Me manda a mi Instagram Que le queremos cambiar El que tiene actualmente Porque está bastante cagado a palo Queremos ponerle uno El mejor estado, ¿no? Para que quede funcionando todo óptimo Y ojalá en un futuro Lo podamos hacer inyección Que es lo que más me gustaría a mí Pero bueno Por ahora vamos con todo original Así que nada Gracias a lo que llegaba Hasta el final de este video Y nos estamos viendo en el próximo Chau, chau